Segovia y la Granja echan el resto en la cuarta Carrera Popular Solidaria Caja Rural a beneficio del Banco de Alimentos. Este miércoles ha tenido lugar la presentación del evento deportivo que se celebrará el próximo domingo, día 18 de octubre, y cuyos objetivos fundamentales son la solidaridad, el deporte y la convivencia. Una de las novedades de esta edición es que la carrera unirá el Real Sitio de San Ildefonso con la capital, presenta un nuevo recorrido de 16 kilómetros y será la primera prueba que una estas dos joyas de nuestro patrimonio. A la misma hora, diez y media de la mañana, se dará salida de la Marcha Popular Solidaria, que repite el recorrido de la pasada edición de 6.800 metros. Además de la prueba absoluta y la marcha popular, a las doce y media de la mañana se dará la salida a las carreras de las categorías inferiores, desde Benjamines hasta cadetes, que transcurrirán por Fernández Ladreda. Como cada año, la carrera cuenta con un deportista que la padrinará. La atleta Maite Martínez, que fue la madrina de la pasada edición, pasa el testigo a Raúl García Castán. Este corredor de montaña granjeño puede presumir de un palmarés envidiable, dos veces subcampeón del mundo, una vez campeón de Europa y seis veces campeón de España de carreras de montaña. Otra de las novedades es el menú del almuerzo elaborado por la Asociación de Cocineros de Segovia, que este año ha querido representar lo mejor de la gastronomía granjeña y segoviana. Paralelamente, se montará una carpa en Fernández Ladreda para que quien quiera colaborar aporte un kilo de alimentos no perecederos que serán distribuidos por el Banco de Alimentos.